Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos otra vez en un nuevo capítulo de los atacazos o de biblioteca de ataques de TH9. Seguimos en el clan Walking, donde ya sabéis que vi una guerra que hubo muchísimo material y ataques diferentes que hemos podido ir trayendo aquí, ir haciendo y así ir archivándolos en la biblioteca. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver un ejército no muy habitual en guerras, pero que también se ven, pero no es el típico Valkirias montapuercos, ¿vale? El Gobahog. No, es gigas, gigantes con sanadoras, empezando el ataque para después acabar con un Bajog por detrás con los montapuercos para limpiar, ¿vale? Vamos a intentar ver las claves de este ataque, de por qué los gigantes... Los gigantes es una unidad que está muy fuerte, ¿vale? Y que realmente pues van muy bien en pandilla. Es decir, cuando llegan seis gigantes a una torre de arqueras, la torre de arqueras va a caer muy rápido. Mucho más rápido que si llegara, por ejemplo, un Golem. ¿Cuál es el problema? De que realmente el Golem tiene muchísima más vida que seis gigantes. Con lo cual realmente, pues bueno, pues es una unidad que es muy fuerte, pero un poquito más débil. Ahora, si lo acompañamos con sanadoras, las sanadoras harán que no necesitemos, por ejemplo, rompemuros. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando llegan seis, ocho, diez, doce gigantes al muro, de un puñetazo lo va a hacer Spencer, pues acaban con el muro rápidamente y no necesitan que venga un rompemuro detrás. Básicamente, lo podéis hacer. Echáis doce gigantes y unas sanadoras a un muro y tiráis un rompemuros. Cuando vaya a llegar el rompemuros al muro, ya no existe el muro porque ya la ha abierto. Así que vamos a ver todo un poquito con calma. Vamos a ver unas repeticiones. Sin más, me quito y vamos a verlo. Ataque de Oscar Estrada, The Walking, ya lo sabéis, contra Huzan, pues al 7-low este. Así que fenomenal. Como todos los THS-9, ¿a dónde vamos cuando arrancamos un ataque? Pues arrancamos siempre buscando la reina, buscando el castillo y buscando una ballesta poder ser. Con lo cual, fijaros que en esa esquina tiene todo, lo tiene todo junto. Tiene la reina, tiene la ballesta, tiene el castillo. Vamos a ver si entra ahí o prefiere entrar un poquito esquinado de abajo para cogerlo. Ahí está. Un poquito esquinado de abajo porque tiene tres o muchas defensas hay juntas que le pueden dar. Fijaros, 12 gigantes harán de tanqueo con cuatro sanadoras o con tres sanadoras que van ahí. Creo que son tres, sí, son tres sanadoras. Rabia ahí para un poquito todo, para los magos, para sanar mucho más rápido porque ha salido ahí un globo, han salido ahí brujas, ha salido ahí de todo. Veneno para ellas sin problema. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando entran los boleros que llevan el castillo, los gigantes, perdón, los gigantes, sí, los magos, al final ahora las sanadoras van a empezar a repartir su trabajo para sanar un poquito todo, ¿vale? Con lo cual, son unas tropas que si ya son potentes van a entrar mucho más lejos porque van a tener mucha más sanación. Una rabia ahí en medio, el rey se va a ir, bueno, el rey se va a ir a la derecha, ahí estamos. Vemos que ya el castillo ha caído 50% con las dos estrellas cuando empieza el Backhog. Ahí está, el rey todavía no ha dado al poder. Va reventando además las... Madre mía, este hombre ha tenido un problema con los saltos. Va reventando las bombas. La ha echado el hechizo, lógicamente, a las montapuercas, pues para esas bombas que están por ahí. Y va poco a poco haciéndose con la aldea. Problema que tiene, o handicap que tiene, tiene, hemos visto las ventajas. Es una unidad más rápida que el golem. Es una unidad que en manada es más fuerte que el golem. Problema, tiene menos vida. Y el problema lo hemos visto justo al empezar la repetición. Y es que salen volando con una facilidad ante los saltos. Y además no van solos, como van muy juntitos, salen volando dos o tres gigantes. En este caso, pues vamos sobrados. Fijaros, ahora le da el poder del rey para que salgan los barbaritos a la hora de la limpieza. Y bueno, pues nada, tres estrellas y ningún problema para Oscar Estrada en esta aldea. Aldea muy, muy, muy fuerte. Ya sabéis, os siempre he dicho que los boleros en el castillo, en TH9, son un recurso maravilloso. Están muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes los boleros para llevar o para acompañar ese ataque. Y bueno, pues nada, 100% para Oscar Estrada. Enhorabuena, Oscar, buen ataque. Entonces, vamos a ver, sin más, otro ataque rápidamente, porque quiero llegar a los tres. Y bueno, pues sin más, pues yo creo que me quito y lo vemos. Venga, vamos a verlo. En este caso ha sido un ataque de... 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 Ova... Abu Omar. Abu Omar. Ha sido el ataque. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo ha hecho. Fijaros, otra vez, una aldea, pues bastante, muy parecida al fin y al cabo. Donde está la reina, un poquito más alejada del centro. Y bueno, fijaros que en este caso, Abu Omar entra al lado contrario, cuatro sanadoras, y al lado contrario de donde está la reina. Vamos a ver cómo lo soluciona. Fijaros en el muro. Fijaros en el muro como los gigantes no necesitan rompemuros, porque ya, fijaros qué rapidez de romper muros. Y en este caso, sí lleva unos rompemuros por arriba, pero bueno, ha roto por dos lados. Se levantó a las tropas, le sale golem del castillo contrario, con lo cual entre los magos y los boleros van a acabar como que muy rápido con él. Y bueno, pues se van a ir haciendo poco a poco con la aldea. Las sanadoras han quedado ahí con los rompemuros, con los boleros, con los gigantes. Van alternando un poquito la sanación, con lo cual les viene muy bien 50%. Y ya ha empezado con el backhog, de hecho ha empezado hace ya un rato, que le quedan muy pocas montapuercos. O ha ido acompañando la reina y el rey, que los han salido por fuera, pues vienen limpiando por la parte exterior del muro. Y bueno, pues le ha echado ahí un veneno a la reina, pues para hacer que se ralentice un poquito y así los montapuercos salir de aquella zona. En este caso, fijaros como incluso yéndose la reina y el rey por fuera, los gigantes siguen vivos con la reina contra ella viva, que eso también es un hándicap. Tío, sin ningún problema. Acaban ya con la última defensa y ahora ya es limpieza. Incluso los boleros van a matar de rebote, no, no, de rebote no. Van a tener que centrarse en la amiga la reina. Ahora van a centrarse en la amiga la reina y de rebote el altar, 98%. Había cabañas en las esquinas, 99% y ahora hará un de costa a costa para poder acabar con esa cabaña. A ver quién llega primero, va a llegar la reina. Así que, ¡pumba! Y fumba 100% para el ataque de Abu Omar. Y ahora, sin más, creo que nos vamos a ir rápidamente a ver el tercer y último ataque. Ahí, vamos a verlo, que lo hace un amigo del clan contrario contra Alex. Así que esto ha sido de la siguiente manera. Aldea también bastante potente, hago un murite un poquito más débil en las esquinas. Y bueno, una aldea un poquito mucho más floja, ¿vale? Al final mucho más floja, también los reyes son más flojos, 10 y 12. La he puesto realmente para que la gente que se anime y que sus niveles son bajos, pues puedan hacerlo. Os pongo ahí un poquito lo de las ballestas. ¿Por qué? Porque las ballestas al final es una unidad que da muchos problemas, ¿vale? Así que tener mucho cuidado a la hora de entrar a un TH9, el buscar realmente la reina y una ballesta. Así que nada, fijaros el radio de la ballesta. Nada, gigantes que entran no necesitan rompemuros, Tesla muy bajo, reina al 4 también. Y bueno, pues veréis como poco a poco van a hacerse con la aldea. Los boleros que siguen siendo, pues una tropa súper necesaria en este tipo de ataques. Ahora mismo yo creo que es un básico. Fijaros, rabiados, como tiene una potencia de tiro brutal y como van a entrar hasta la cocina. Sale globos y dragón del castillo, veneno. La reina desde lejos podrá darlo mientras intentan dar un paseo los globos. Ese es un hándicap de los gigantes, habéis visto como han salido volando muchos. Ya hemos acabado también con una ballesta. Ya hemos acabado con la reina rival, hemos acabado con el castillo. Empieza el bajo, muchos huecos ahí, cuidado con las sanaciones. A ver, ahí está una sanación porque hay muchísimos agujeros ahí. Espacios muy, muy amplios y bueno, poco a poco se va haciendo bomba, pumba, adiós. Me ha dejado a los montapuercos con un lito de vida. Y nada, fijaros que en este caso, pues ahora las sanadoras, como siempre lo dijimos, pues se han ido a otros objetivos, como puedan ser los boleros o el rey incluso. Rey y reina incluso bajos al 10 con el poder todavía por dar. Bien, excepto que la aldea también es una aldea baja, ¿vale? Pero bueno, oye chicos, vosotros vais a encontraros de esto también. Y este capítulo son para expertos y para gente que esté empezando. 10 segundos de repetición que queda porque la limpieza ha sido muy rápido. 98, 99 y 100% para el amigo de Frien. El clan este, MyFrien. Mi amigo, para mi amigo. Así que, nada, ¿qué más deciros? Pues deciros que comentarme, comentarme qué tipo de ejércitos podéis mostrarme para yo hacer un capítulo para la playlist de Atacazos TH9. Compartirlo con vuestros compañeros para que así me vean. Si les gusta el canal, se suscriban. Darle un buen like para que sigamos haciendo este tipo de ataques. Y seguirme en las redes sociales. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós!